Y nuevamente la inseguridad. Les contamos de qué manera tres hombres ingresaron a este comercio. Llevaron dos millones de guaraníes. Actuaron con mucha violencia. A cara cubierta y fuertemente armados ingresaron estas personas quienes primeramente encañonaron al guardia de seguridad. Se apropiaron del dinero de una de las cajas y luego se dirigieron hacia la caja fuerte del local que se encontraba con la llave puesta. Fácil fue apoderarse del dinero que contenía y salieron corriendo. El cajero relata que alcanzó a ver que se movilizaban en un vehículo tipo PLAS y también vieron llegar una camioneta de color blanco. El monto aproximado de lo robado sería de dos millones de guaraníes, aunque para mayor precisión los trabajadores realizarán un arqueo. Aparentemente quedó un conductor dentro del vehículo y dos se bajaron para perpetrar el hecho. Después se retiraron nuevamente de bordo del vehículo y se retiraron del lugar. Aparentemente se dejó abandonado este vehículo según datos preliminares. Y aparentemente se dejó en zona de la comisaría décima. No estamos pudiendo confirmar todavía esa información. ¿La ubicación de la caja fuerte estaba a la vista o estaba en una de las oficinas administrativas? No, ahí a dos metros de la caja está. Tras el atraco, el vehículo de la marca Toyota fue abandonado a un kilómetro aproximadamente del lugar, sobre la avenida Santísima Trinidad. Fue dejado completamente cerrado con el motor en marcha.